En tu momento si no miras hacia mi Que no podré aunar Sin claves tu mirada Que me llene el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Cada vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me ves llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras caía La vida me dijo hay gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explico que el amor es una cosa Que será de pronto en forma natural Lleno de fuerza Si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toco se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no devuelta si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras caía La vida me dijo hay gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que será de pronto en forma natural Lleno de fuerza Si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toco se quema mi piel Y si me toco se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Te guiaré Entendí que no eres para mí Y lloro Y lloro Y lloro Oh Que lloro Que lloro Por ti Que lloro Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti Gracias a todos por aprovechar